Música Dice, moza y no, vamos pingo por favor Que pa' subir el respeto, no falta más que un tirón Dice, moza y no, en la barranca ya pasó Y por verla tengo apuro de llevar al corral Música Y castigando muy suavemente Sobre las ancas del cabenero Todas las tardes pasa el guerrero Peón de la trupa, el picadillo Padre compadre masticando un puño Y un clave grito del color del techo Llegó en la cinta de su cabergo Como regalo de un corazón Música Dice, moza y no, y al llegar al corral Pega un silbido de alerta Y abre la china el portón Dice, moza y no, desde la tarde se apagó Pero en los ocasos de ella ha vuelto a salir el rato Música Desata alegre la caballada Y tras la cena corta y sencilla Pulsa las violas y un tangüencilla Con el recuerdo de su cantea Dice, moza y no, y la barranca se acabó Pero ya no tengo apuro de llegar al corral Dice, moza y no, y la barranca se acabó